Queridos amigos de Facebook, hola desde la feria del puerto, auténtico y genuino váter de feria. ¿Eh? Espejo cutre... ¡Eh! Cierra la puerta. A ver quién carajo es. ¡Eh! ¡Que te esperes! ¡Qué carajo! Ha muerto. Cerramos. Importante. Esta llave la tiene el dueño de la caseta. Para nosotros es este. Bien. Cerramos. Ya no nos molesta más este. Auténtico, genuino, espejo cutre. Mojoso. Este tiene por lo menos cuatro ferianos altos. ¿Vale? Para luz. Magnífico. Para aquí. Y... ¡Sí! Ahí está. También se apaga aquí arriba si llegues más altos. Importante. Toma de aire. Luz shunga. Muy shunga. De los chinos. Y lavabo. Dentro de los bates de feria. Que haya un lavabo ya es un fin de categoría y de distinción. Abanico. ¿Eh? Abandonado de mierda. Hará calo hoy que se le han quedado veo el trozo de cartón y ha dicho, abandona el abanico. Y hemos entrado aquí y hemos visto el abandono de un rebujito. Esto es un rebujito abandonado. Amigo, apadrime a un rebujito. Abandonado en un bate de feria. Esto no lo hago yo nunca, pero lo voy a hacer ahora por ustedes. Es un rebujito abandonado desde hace poco tiempo. Está fresco. Lo volvemos a dejar aquí. Bate de feria. El cafetero sabe del tema. Sabe que la gente aquí caga a pistola. Y le pone rollos industriales para cerete. Importantísimo. Está limpio, pasa un bate de feria. Pero atención. Este bate, este bate tiene... Aquí están limpiar chocho tel. Tenemos tampones y tenemos tampones usados, señores. Eso es un tampón usado. Clavel rojo de cabello. Señores, auténtico y genuino bate de feria. Punto de distinción. Por favor, depositen esta unidad higiénica femenina con presas y tampax usados. Gracias. ¡Un carajo! La gente en esta caseta no sabe leer porque lo echa en la papelera de toda la vida. ¡Aquí, carajo, las mierdas esas! ¡Cojones! ¿Aquí qué pone? Los tampones llenos de sangre aquí. ¡Cojones! 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 Gracias.